Empezar la grabación porque no la había iniciado. Listo. Entonces, esta es la clase que retomamos ya de vacaciones, después de vacaciones. Y como les comentaba, pues vamos a seguir reforzando el vocabulario y además vamos a trabajar la pronunciación, que fue uno de los elementos que, pues ya si bien lo hemos retomado desde la clase 8, 9 y 10, pues también hay que seguir como dándole un sentido, ¿no? De pronto ahí estuvimos viendo ciertos símbolos, cómo se pronunciaban y tal, pero pues dentro de ese ejercicio también está la traducción y el ubicar o conocer ciertas expresiones y ciertos adjetivos, ¿no? En el caso de los adjetivos del lado izquierdo que tenemos en la pantalla, En primer lugar está awesome. Luego tenemos brave, fit, risky, step, unforgettable, and wild. Otra vez, awesome. Si se dan cuenta en mi pronunciación, no estoy haciendo el sonido de la A, porque eso es lo que estamos reforzando desde todo el curso, Rey. Que nosotras no podemos pensar en español mientras aprendemos inglés. Obviamente es una reacción automática de nuestro cerebro, pues tratar de pronunciar las letras como las conocemos en español. La realidad es que en inglés no es así. Entonces hay que ir cambiando el chip y pensar en inglés un poco, ¿no? Entonces la A en inglés pues no suena como A. Y cuando lo usamos en distintas expresiones o sobre todo dentro del contexto de la oralidad del idioma, pues muchísimo menos, ¿no? Lo mismo es decir el abecedario a escuchar ya cada una de las palabras o las vocales dentro de una expresión, dentro de un adjetivo, un verbo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, volvemos al ejemplo de awesome. Es como un poco como la O, ¿no? Awesome. Awesome. Y un poco alargada. Ahorita vamos a retomar lo de la pronunciación, pero primero quiero que estemos con esto. Por aquí ya creo que Rey ya nos escribió. Ay, nada más que no sé, no me está haciendo mucho caso la aplicación. Listo, a ver, chat. Dice, hola a todos, soy Raimundo Solís Solano, estudio la licenciatura de administración de empresas, modalidad en sabatino, séptimo cuatrimestre. Un gustazo saludarlos a todos. Ay, bienvenido, Raimundo. Pues bueno, algunos estudiantes se pasan también de sabatino al online. Y pues bueno, no sé cómo era el sabatino o el inglés, pero aquí lo tenemos más enfocado sobre todo al uso dentro del contexto real, ¿no? Contexto real, entendámoslo como el contexto laboral, ¿no? Entonces vamos a tratar siempre de estarlo llevando, de estar llevando el idioma hacia el uso real del contexto, a lo mejor del día a día, de su trabajo, de su profesión, ¿no? Entonces va a ir más por ahí. Ya también en el canal de YouTube de Haller Online, que está en la plataforma, vas a poder encontrar todas las clases de tanto de este cuatrimestre como de la anterior. Ahorita vamos en este cuatrimestre la clase número 11. Entonces puedes consultar las clases 10, 9, 8, 7, ¿no? Y te vas a dar cuenta que vamos por ahí. Entonces, pues bueno, ya después de la presentación de Raimundo, vamos a seguir con los adjetivos, ¿sale? Entonces ya quedamos que la pronunciación de awesome es un poco cancelando nuestra mente la A y pensándolo como un poco la W, ¿no? Como la awesome. Luego tenemos Brave, Brave. En tercer lugar, Fit. Fit. Incluso hasta hay como una sucursal de gimnasios que ya lo tienen muy socializado, ¿no? Luego tenemos Risky, Risky, ¿no? Risky. Step. Step. Unforgettable. Ese también es otro tip. Fíjense lo que yo estoy haciendo. Estoy dividiendo el adjetivo como en sílabas, ¿no? Unforgettable. Unforgettable. La doble T, pues bueno, es un poco como que hiciéramos un sonido muy junto entre la E y la A, ¿no? Unforgettable. Luego Wild, que la I, que es el vowel sound, en este caso suena como la, como una A y luego la I. Wild. Mientras que del lado derecho a las expresiones tenemos en primer lugar Book a session. Luego Make a reservation. Seriously injured. Y Take a risk. A ver, denme un segundito. ¿Vale? ¿Vale? Listo, chicos. Perdón, es que fui a ir a callar al perrito. Entonces, quedamos que esta es Book a session. Make a reservation. Seriously injured. Fíjense, yo estoy haciendo una pronunciación muy distinta en el ED. Porque este es una terminación acerca de un verbo. ¿Se acuerdan que, qué hacíamos con los verbos? Más bien, ¿qué significan los verbos que están con terminación ED? Incluso pueden buscarlo ahorita en internet y ya me dicen qué significa. Injured. Injured. Seriously injured. Injured. Take a risk. Take a risk. Entonces, bueno, empezamos con awesome. ¿Qué significa awesome? Awesome. Otra cosa que hacemos en las clases, Ray, es que tenemos una dinámica que es conocida como participación activa. Es decir, nosotros participamos durante la clase y esos, después yo los registro y son puntajes extra a la calificación final. Entonces, bueno, para que lo tomes en cuenta. ¿Sí? Adelante. Ok. En el caso de awesome, ¿alguien me puede decir qué significa awesome? Awesome. Es un adjetivo. Los adjetivos son calificativos. Entonces, awesome. ¿Ya encontraron qué significa awesome? Awesome. A mí me salió que es algo impresionante, Michael. Impresionante. Ok. Thank you very much, Yvonne. Sí, es impresionante, ¿no? O sea, como el adjetivo que califica, el significado de este adjetivo es justo como resaltar la impresión que te da algo. O un poco como exaltarlo, ¿no? Ahora, en el caso de brave, ¿qué significa brave? Brave. Es coraje, ¿no? Coraje. Muy bien. Luego, fit. Fit. Ay. ¿Qué significa fit? Fit. Todos estos son... ¿Cómo? Adaptar. 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 Como el que dice de SmartTik, ¿no? Ok. Sí, sí, puede ser adaptar. ¿Y qué otra opción da? ¿Quién encontró el otro significado? ¿Quién encontró el otro significado? Adaptar, sí. Sigamos. Risky. Risky. Riesgo. Riesgo. Muy bien. Riesgo. Riesgo o riesgoso. Porque acuérdense que son adjetivos. Entonces tendría que hablar de que algo es riesgoso, una situación, o algo por el estilo. Luego, step. Step. A mí me parece como empinado o como acantilado. Ok. Acantilado. Lo que digo es acerado. Acantilado. Acerado. Es acerado. Ah, exacto. Gerado. Ok. Thank you very much. Unforgettable. Fíjense ahí también la pronunciación. No es como unforgettable. Cancelamos el español y pensamos en la O. Unforgettable. A mí me parece inolvidable. Así es. Thank you very much. Inolvidable. Y finalmente el adjetivo wild. Me parece salvaje a mí. Salvaje. Es correcto. Me parece desenfrenado. Sí, puede ser también salvaje, desenfrenado. Es al final que va a calificar, ¿no? Va a calificar el verbo o le va a dar esta connotación a la oración de que algo es así como muy salvaje, muy desenfrenado, incontrolable, ¿no? También esa puede ser. Pero nos vamos a regresar a la de fit. Tiene otro significado. A mí me sale en el leccionario bastante. A ver, dímelas. Competente, sano, en forma, calificado, apropiado. Calificado. Esa está buena, ¿eh? Calificado. Entonces aquí en lugar de adaptar sería adaptado, ¿no? Ok. Brave, coraje. Pero si lo pensamos como adjetivo, ¿cómo quedaría? Corajudo. Corajudo. Pues sí, podría ser, ¿no? Corajudo. Pero pues es... A ver, ¿qué otros significados les encontraron en el diccionario? Eso también usamos mucho, ¿eh? Para los que están ahorita nuevos, que sería rey y creo que Israel también. Usamos mucho un método que se llama la traducción libre. Es decir, mientras estamos en la clase, ustedes pueden buscar en el diccionario o en internet el significado. Y aparte de ahí encontramos tanto la pronunciación como los diversos usos que se le puede dar a una palabra. O sea, no siempre es un adjetivo, también puede ser un verbo, también puede ser un sustantivo, etcétera, ¿no? Entonces en el caso de Brave... Bueno, dejemos a ver, coraje. ¿Sí? Ahí aparece como valiente. Coraje o valentoso. Valente, valentía, valiente. Ajá. Valeroso. Me parece decidido. Decidido. Sí. Sí, sí. Vamos a quedarnos con valiente y decidido, ¿no? Bueno. Que es como si habláramos de una persona que es muy valiente, que es muy decidida, que es como muy entrona, ¿no? Algo así. Ajá. Muy bien, chicos. Y en el caso de las expresiones, book a session, pues ahí no va a ser tan fácil buscarla en el diccionario porque son tres, dos palabras, ¿no? Bueno, dos palabras y un artículo. Book a session. ¿Qué significará? O sea, esa expresión tiene un significado que no se encuentra en el diccionario tan fácil. Reservar una sesión. Ay, no escuché casi. Reservar una sesión. Exactamente. Reservar, ¿no? Puedes reservar una habitación, puedes reservar un vuelo, puedes reservar una sesión, ¿no? Es decir, como agendar, reservar, ¿no? Ok. Luego en el caso de make a reservation, a ver ahí, ya está como difícil, ¿no? Porque se parecería un poco a la book a session. ¿Cuál será la diferencia entre book a session and make a reservation? Hacer una reservación, ok. ¿Y podrías repetirme, Rey? ¿Cuál? Make a reservation. Ajá, hacer una reservación. O sea, ¿cuál sería, cuál les consideran que usted, paren un poquito y piensen, ¿cuál sería la diferencia entre book a session and make a reservation? Porque, pues, si nos dicen que book a session es reservar, pues la de abajo también es hacer una reservación, ¿no? Hay ahí el verbo de make, que es como hacer, significaría literalmente, no sé, llamar o hacer que suceda. Mientras que la otra se ocuparía como para una oración o, pues sí, más que nada para emplearla en una oración. Exacto, sí, thank you very much. Fíjense qué interesante, ¿no? Tanto lo que, la traducción que, que, que nos da literal, ¿no? Que es hacer una reservación, pero Rey resalta una cosa muy importante que es el verbo, ¿no? Él dice, el verbo make, ay, qué feo, perdón. El verbo make, pues ya nos está dando ahí todo, ¿no? O sea, ya nos está diciendo, casi todo nos está diciendo, pues, por ejemplo, qué tipo de, de frase es, ¿no? De qué tipo de frase se trata, porque make, pues literal, es hacer, ¿no? Entonces, pensemos que a lo mejor se trata como de una, no tanto un planearlo, sino ya llevarlo a cabo, ¿no? Mientras que book a session es planearlo, make a reservation, y es más de que ya lo, ya lo vas a hacer, ¿no? Un poco. ¿Alguna duda entre esas dos? Yo, Miss. Sí. El que dice book a session, por lo que tengo entendido es reservar, agendar como un lugar, una cita, un restaurante, ¿no? Ajá. Y make podía ser como que nosotros también nos reservemos de un comentario. Ok. Ajá. Sí. Entonces entendí bien. Nada más era eso, Miss. Gracias. Gracias. Sí. Es que justo, o sea, lo que siempre estamos tratando de reforzar es que no tienen un solo significado las palabras en inglés, o las expresiones, o las oraciones, ¿no? Es decir, siempre va a depender mucho del contexto. Ahorita, pues, las tenemos así sueltas. No hay un contexto, un párrafo, una historia que nos diga si se trata de hacer una reservación o se trata de mantener una cierta distancia sobre un tema, ¿no? En el caso de sereno. En el caso de sereno. Aquí tenemos otro verbo. ¿Qué significa injerto? Herido. Herido. Entonces, gravemente, gravemente, ajá. Fíjense aquí, seriously es el que ya le da la connotación como de qué tan grave es la herida, ¿no? Seriously, injured. Y no hablamos de, ay, qué profundidad la cortada, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, que chocó y entonces hay unas lesiones severas que a lo mejor los llevan a emergencias, qué sé yo, ¿no? Luego, finalmente, tenemos take a risk. ¿Qué significa take a risk? Tomar un riesgo. Así es. Entonces, bueno, pues, lo hicimos bastante bien. Bien, entonces, ya si quieren tomarle la captura y vamos a pasar a las pronunciaciones. Bueno, vamos a profundizar más, ¿no? ¿Qué son los diptongos? Tanto en el español como en el inglés son combinaciones de dos vocales que se pronuncian en una sola sílaba. Ya desde la clase 9 y 10 estuvimos justo estudiando la pronunciación de ciertas palabras que tienen vocales que están juntas, ¿no? Y que de pronto no sabemos si va a sonar como A o como la U o como la O o como la I. Entonces, en inglés se manejan al menos, o los principales son ocho, ocho diptongos comunes. En español, no sé si alguno de ustedes se acuerda de su clase de español, qué era un diptongo y cómo lo podíamos usar. O sea, algún ejemplo de un diptongo en español. No sé, ¿quién me da un ejemplo? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Cómo? ¿Como desierto o canteo? ¿Como desierto? ¿Traes ahí tu micro o te lo puedes acercar un poquito más? Es que te escuchamos como medio lejos. Sí, como desierto o canteo. Sí, muy bien. Es un poco esta idea que es más común en el inglés que en el español, ¿no? Entonces, con que ustedes aprendan estos, que ya en la clase de 10 dijimos, pues estos símbolos bien raros que son A, bueno, son diptongos. Y son al menos estos ocho. Tenemos en primer lugar esta como A y luego una I. ¿Cuál será el sonido? A. Ok. Y en el caso del segundo diptongo, que también es una A y una especie como de herradura, ¿no? ¿Creen que sonará? Pues justo es como una insinuación hacia alargar, hacia una U alargada, ¿no? Pero no pensemos que la suena como A, porque eso no, no está así, no es como A, ¿no? Sería como A. Ajá, exacto. El tercer diptongo es una E y luego la I latina. ¿Cómo sonará? Ay, como A. Ok. Y luego tenemos en el cuarto diptongo una O, parece una O, y luego otra vez la herradura que habíamos quedado que sonaba como una U alargada. ¿Cómo sonará este cuarto diptongo? Au. Au. Exacto. Y luego el diptongo número cinco, tenemos aquí una como C de casa, al revés. Y luego la I. Esa está difícil. Algo así, alguien por ahí que hizo el S. Pues algo así, ¿no? Luego la quinta, si es la quinta, no, la sexta. Tenemos J, U y los puntitos. ¿Alguien se acuerda qué significaban los puntitos? Que alargábamos la vocal. Entonces, ¿cómo sonará este sexto diptongo? Y, U, ¿no? Incluso como el tercer sujeto del singular, ¿no? Y, U. En el siete tenemos la I latina o la E al revés y una R. ¿Cómo creen que sonará? Ahorita lo vamos a descubrir, no sé, pero primero. Pero, bueno, quiero que lo intenten ustedes antes, o sea, para que justo estemos en este cambio de chip del español al inglés y entendamos que no van a sonar como las vocales en español, ¿no? En el ocho tenemos la E, luego otra E al revés y una R. ¿Podría ser IR? IR, ok, sí, sí, podría ser. ¿Y la anterior IR? IR, ajá, como la oreja, ¿no? IR, un poco, sí, sí, sí. Bueno, pues ya, ya que medio revisamos, vamos a pasar a los ejercicios, ¿sale? Para que ya reforcemos y nos quede más claro. Estas son formas de pronunciar el diptongo E. Entonces, en primer lugar, del lado izquierdo tenemos una I latina y los dos puntitos, que significa que se va a alargar ese sonido. No, ¿cómo quedará? Aquí incluso tenemos del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, una palabra que utiliza esa pronunciación, la I alargada. ¿Cómo sonará? Read, ¿no? Read a book, read. Es decir, en este primero suena como read. Read a book, read a paper. Siempre acuérdense, por favor, que los dos puntitos implica alargar el sonido de la vocal. Ahorita pues la I, pero puede ser la O, la A, la E, ¿no? En el siguiente tenemos también read, pero aquí cambia la pronunciación. Ya no está alargada la vocal, sino que solamente nos da un breve y contundente sonido. ¿Cómo quedará ahí? En el primero es read y en el segundo read, exacto. Es más como cortado, read, read. Red hair. Pelo rojo. Read a book. Es decir, aunque las dos se escriben igual, no se pronuncian igual, ¿no? También ese es un tema que hemos estado trabajando muchísimo y que nos lo vamos a encontrar mucho en inglés. Aquí se me olvidó comentarles. Estos están en presente simple y en pasado simple. Que también ya en el bloque uno estuvimos reforzando justo estos dos tiempos verbales, ¿no? El presente simple y el pasado simple. Bueno, continuamos con la palabra dear. Bueno, pues ya se las dije. Dear, ¿no? Ear. Ear. Dear. Dear friend, por ejemplo, ¿no? Dear friend. Acá lo toco, por ejemplo, era re, no, perdón. Red hair. No. ¿Sí? No, o sea, no. Es que estoy pensando, por ejemplo, qué otro, qué otro, qué otro ejemplo podría quedar, pero bueno, mientras le vamos a seguir aquí. Wear. Wear. Que es el verbo, es vestir, ¿no? Y el sonido es wear. Wear. Wear a jacket. Wear a t-shirt. Wear a raincoat. ¿No? ¿No? Como más hacia el vestir. Wear. Wear a jacket. Siguiente, break, también es un verbo. ¿Y qué significa romper? Pero la pronunciación, pongan atención, es break. Ake. A-Ey. Break. No, la A ni siquiera figura, ¿no? Break. Break. Es decir, es como, voy a hacer este ejemplo aquí y ustedes lo pueden ya ir haciendo como de manera mental, ¿no? Aquí. Uy, sorry. Es que está como trabada mi compu. Pero en el caso de break, tenemos aquí la E y la A, ¿no? Que justo es una forma de pronunciarla, también es con estos simbolitos de la E y la I, ¿no? Entonces, aquí tenemos E, E. Break. Break. Puede ser a lo mejor take a break. ¿Qué significa? Pues así como, échate un descansito, ¿no? Para estirar las piernas, ¿no? O sea, como un poco descansar, pero no descansar de irse a dormir, sino de parar un poco, descansar, las manos, a lo mejor si estás trabajando. O incluso en situaciones donde tenemos que pensar o meditar mucho acerca de algo, pues también ahí aplica. Finalmente tenemos Learn. Learn. Tampoco el sonido de la A queda, ¿no? O sea, es decir, no figura mucho. Es como Learn. 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 Volvemos al símbolo del tiptoe, de la palabra aquí tenemos como este tres. Pero, ¿cuál será el sonido, no? Si lo tenemos con los dos puntitos es que se alarga ese sonido. ¿Pero qué sonido será? Bueno, pues Learn. 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 Sí es como una E, pero no es tan marcada como en el caso de Read, ¿no? Perdón, en el caso de Read. Aquí es como Learn. Learn. ¿Sí? Y podemos poner Learn también es un verbo, que es aprender, ¿no? Learn a lesson, ¿no? Aprende una lección o una clase, algo así. ¿Sí? Vamos a ir poco a poco, porque justo son ocho, pero, ocho diptongos, pero también, por ejemplo, en el caso de Air, pues suena diferente, ¿no? Puede sonar Read o Read o Dear, Wear, Break, Learn. Pero en todas, si alcanzan a distinguir, sí hay un sonido vocal donde la E es más fuerte, ¿no? O sea, es más fuerte que la vocal que le continúa, que es la A, ¿no? No sé si quieren tomarle aquí una captura de pantalla. Read a book. Y luego tenemos ya propiamente un ejercicio. Put these words into the correct place in the chart. Que no es otra cosa más que, vamos a tener que poner estas palabritas en una tabla, que justo es una tabla que va a contener los sonidos vocales, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos aquí, a lo mejor voy a insertar, no sé, hagamos la tabla de E. Bueno, antes de iniciar, me gustaría que la hagamos aquí, todavía hay tiempo, o se va de tarea. ¿La podemos hacer aquí, mí? Ok, bueno, entonces la hacemos rápido. Vamos a pensar de nada. A ver, ahí está. Entonces, el primer vowel sound podría ser este. Luego, el siguiente sería, ¿cuál queda aquí? Ah, pues este. Ahí se ponen mayúsculas, pero no van mayúsculas. Ahí está. Y finalmente, este que es como una E, y luego una E al revés. A lo mejor de pronto, para muchos de ustedes es la primera vez que ven estos símbolos, pero es importante que se vayan familiarizando con ellos, porque, pues van a ayudarles mucho a la pronunciación, ¿no? Van a tener este papel fundamental de justo ir ahí entendiendo de qué va cada una de las palabras y de qué se trata, ¿no? Entonces, a ver, insertar, vamos a insertar, inferior. Ahí está. A ver, vamos. ¿Cuál es? Yo no puedo ver nada en mi pantalla. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí se ve o no se ve? Yo no puedo ver nada. Uy. ¿A quién más le pasa eso? Yo sí lo veo. Sí lo veo. Ay, y a ver, ¿por qué no intenta salir del aula y entrar otra vez? Aquí te esperamos. Ok. Sí, porque está como raro. Pero bueno, a ver, mientras eso pasa, vamos a repasar las palabras que tenemos que clasificar en estas tres columnas. ¿Cómo se sale? Meet, clear, fear, earth, great, beer, reason, breath, theater, dear, mean, and dear. ¿Qué es lo que ya trabajamos, no? Dear. Entonces, sí se fija que hay también esta misma línea que estábamos trabajando en la diapositiva cuatro, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos vamos a estar regresando de las cinco a las seis para clasificarlos en la tablita. Ahora, empezamos con meat, que significa carne, ¿no? Meat. ¿Dónde quedará meat? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? En la primera columna, maestro. Exactamente, that's correct. Meat. Luego tenemos clear, ear, ¿dónde quedará? Ear. En la segunda, mis. ¿En la segunda? Ok, vamos a ponerla ahí. ¿Quién opina diferente? Yo opino que en la tercera. Sí, en la tercera, ok. Yo las voy a ir poniendo así y ya vemos cuáles quedaron bien y cuáles van en otro lado, ¿sale? Entonces, no se preocupen. A ver, aquí nos dicen que en la tercera. Luego, fear. Fear. Miedo. ¿Dónde irá? Ear. En la segunda, mis. En la segunda, dice. Ok, dice fear en la segunda. A ver. Fear. ¿Quién opina diferente? No, pienso que es en la tercera. Ok. Luego, earth. Earth. Es como tierra, pero no tierra de la tierra de la maceta, ¿no? No, como del mundo. Yo opino que en la tercera igual. En la tercera, muy bien. Déjenme agregar más columnas. En la tercera. Está súper chafa mi mouse. Entonces, dice aquí que la tercera era. ¿Cuál dijimos que era? ER. Luego, great, 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 great. En la primera. En la primera, ok. Yo digo que en la tercera. Fer dice en la tercera. ¿Y quién dice en la segunda? Yo digo en la segunda. Luego, bear. ¿Qué es bear? ¿Alguien sabe qué es bear? O sea, yo sí sé, pero ustedes saben. Bear. ¿Es oso? Exacto. Como el teddy bear, ¿no? ¿Dónde irá el teddy bear? Teddy bear. ¿Quién dijo que la pierda? Bear. Bear. ¿Quién opina que en otro lado? ¿Todos están de acuerdo que en la primera? Seguros, seguros. Ahorita vamos a descubrir cuáles. Ajá. No, mejor sí la segunda. Vamos a ponerlo en las dos, ¿va? Y ahorita vemos en cuál va. Luego, tenemos, eh, reason, reason, reason. That's a good reason. Reason. Esa está facilísima, ¿eh? Reason, reason. Esa va en la primera. La primera y en la segunda. La primera y en la segunda vamos a poner, ¿no? Hasta Pink tiene una canción. Just give me a reason. Just give me a reason. También ese es un buen tipe, que escuchen canciones en inglés. O sea, sí está padre las canciones en español. Pero si queremos ponerle turbo al idioma inglés, vayamos escuchando las rolas en inglés, las pelis, las series, ¿va? Luego tenemos breath, breath, que este es un alimento, es el pancito. Breath. Earth. Breath. Yo opino que en la segunda. En la segunda, muy bien. ¿Quién opina que va en otro lado? ¿O ahí? Yo opino que en la primera. Ok. Yo también digo que en la segunda, a mí. Muy bien. Theater. Eso está difícil, ¿eh? Theater. Acuérdense que aquí es este, ¿vale? Que de pronto puedo decir, ay, ¿cuál es el sonido? Este. Theater. Theater. Home theater. ¿No? No, muchos tienen ahí su cine en casa. ¿Dónde irá? Theater. En la tercera. ¿En la cuál? En la tercera, mi. Ok, en la tercera. ¿Todos estamos de acuerdo que va en la tercera? Sí. Vale. Cuando nos falta, dead. Debt. En la segunda, mis. Debt. Debt. Todos estamos de acuerdo que en la segunda. Debt. She's dead. Debt. Ed. Ed. Siempre pongan atención en la pronunciación de la vocal. Debt. The next one is mean. Mean. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Todos estamos de acuerdo que en la primera o alguien cree que va en otro lado. She's so mean. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué significa, ¿qué significa un millón? ¿Un millón? ¿Dónde está un millón? No, 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 no. La que acaba de pronunciar. Ah, el mean. El de She's so mean. ¿Qué significa? Yo sí sé qué significa. No, significa, puede ser un adjetivo, pero también puede ser otra cosa. Yo les voy a decir el adjetivo y ustedes, por favor, apliquen la traducción y métanse rapidísimo a buscar. ¿Qué significa? Como adjetivo puede ser este, algo así como malvado. Pero también tiene otro significado. Sí, justamente era eso porque a mí me parece como malo. Entonces, quería saber cuál es la diferencia entre, entre, ¿cómo se llama? Entre... Malvado. Ok. Como dices que te sale malo, ¿qué significa? O sea, es que casi siempre en el diccionario nos tiene así como adjetivo o verbo o... ¿Nomás te dice así malo? Ajá. Pues sí, también puede ser como un adjetivo. Ok. Y finalmente, dear, dear friend. Dear, ir, ir, ¿dónde irá? Dear friend. Yo opino que aquí. Pero puedo equivocarme, ¿eh? ¿Quién cree que va en otro lado o tan de acuerdo que ahí? ¿Cómo se pronuncia a mí otra vez? Dear, dear friend. Ir, ir. Ok. Ok. Vale. Entonces, una vez que ya hicimos esta clasificación, vamos a leerlos otra vez. ¿Sale? La primera es meet, meet, eat, eat. Va en la primera. Ahí está, no iba aquí y nadie me dijo nada, ¿eh? Qué bárbaros. Ah, también hay una, no sé si, no les ha dicho Ivonne ni Diana, pero si corrigen a la teacher, vale un punto. Entonces aquí, meet, si va ahí. Esa sí está bien. Luego, la que seguía, que borré, porque estaba mal, era clear. Clear. Ear. Clear. ¿Dónde va? ¿Dónde le suena? Clear. Clear. Yo creo que en la tercera hay. Okay. Clear. Sí, sí va en la tercera, porque acuérdense que aquí entonces el sonido de este suena como air, ¿no? No se alarga como en la primera, sino que es como air, air, como el del oído que ya habíamos revisado, ¿no? Clear. Ya vamos a darnos cuenta en cuáles nos equivocamos. No sé por qué. Luego, la tercera, fear, fearless, fear. Fear. ¿Y la segunda? Ear. ¿Segura? No, yo digo que igual es la tercera. Ear, clear, fear. Ear, 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 ear. Las segundas es una e como más cortada, ahorita vamos a ver, pero pronto sale, está clear, fear. Luego tenemos earth, earth. Aquí está complicadona porque es al principio. Earth. En la segunda opino. Ok. ¿Quién opina? Diferente. Earth. Mother earth, ¿no? Que dice la madre tierra. Earth. Va en la tercera y además aquí añadiríamos este simbolito del 3 con el alargado. Déjenme le cambio el formato de la letra porque está así, está medio fija. Aquí está. Earth, 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 Earth. Mother earth. The next one. Great. Great. That's so great. Great. Eight. Eight. That's a great lesson, teacher. Thank you very much. Pues fíjense que nos faltó aquí. Esta maravilla que ya habíamos, acuérdense que eran ocho diptongos. Todos caímos en la trampa de quererlos meter nada más ahí. Pero no. Great. That's so great. Pues no, porque no se alarga. That's great. No, no se corta. Earth. That's great. No, pues tampoco. Sí. Pero, ¿qué tal esta? Ey, ey. That's so great. ¿No? ¿Sí ven? Esta e, e. Great. That's so great. That's a great lesson. The next one. Beer. Creo que también barba, ¿no? Es beer. Además de oso, también barba. Esa dijimos que era en la primera o en la segunda. Pero, pues, ¿qué creen? ¿Qué no? Teddy bear. That's a nice bear. Tenemos aquí el otro diptongo, que es, que son dos, como una e normal y la otra es al revés, si se acuerdan. Ahí está, que es esta. Entonces, teddy bear, air, air. ¿Cuál es la diferencia entre air, bear y clear? Ear. Air. ¿No? Clear es como con el sonido de la i, ¿no? Mientras que bear, son, no se identifica ningún sonido de la i, ¿no? Bear. Heady bear. That's a nice bear. Igual yo lo pronuncio así como medio gringo, pero, pues, es que, pues, somos vecinos, ni modo que no. No les copiemos ahí el sonido en la pronunciación. En el caso de reason, esa sí está en una de las dos, en la primera o en la segunda. Reason. Reason. That's a good reason to study. Reason. Reason. That's a good reason. ¿Es reason o es reason? Tenía en la primera vez. Exactly. That's correct. Thank you very much, you reason. Luego, breath. 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 Pues, si va en la segunda, porque la e es muy así, ¿no? Es muy cortada. Es simple. Breath. Luego, theater. Ear. Theater. Pues, si va aquí, en la tercera. Esa sí va aquí. Dead. She's dead. Dead. También, al igual que breath, es una e así cortada, ¿no? Muy firme. Dead. Luego, mean. Mean. She's so mean. In. In. También va aquí, en la primera. Y finalmente, dear, ¿no? Querido. My dear friend. My dear study. Dear, dear, ¿dónde irá? ¿La primera o la tercera? Dear. Dear. Dear friend. Dear teacher. ¿Sería la primera? Ear. Okay. 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 Dear teacher. Dear. 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 En la primera sonaría, dear. Y en la tercera sonaría, dear. No encontraron la diferencia, ¿verdad? No, es que en la primera, ya, si la dejamos en la primera, estaría muy forzado, oigo, porque sería como, dear. Dear, pero la realidad es que la pronunciación es como más, y, eh. Dear friend. Dear friend. My dear friend. My dear husband. Dear. Esta es de las difíciles, porque podría pensarse que va también a la primera, pero bueno, vamos a dejarla así. Tomen una captura de pantalla, por favor, y, pues, hasta aquí le vamos a dejar, de todas formas, la siguiente clase vamos a seguir trabajando los diptongos, para que, si consiguieron ya un diccionario, pues, lo tengan a la mano, y si no, pues, se vayan familiarizando con esta búsqueda que vamos a hacer al tiempo que reforzamos la pronunciación. ¿Sale? Sale, mi. Bueno, pues, muchas gracias, chicos. Diana, ¿te puedes quedar al final? ¿Si estás ahí, Diana? Ya no estás. Bueno, por ahí a quienes no, a quienes les apareció finalizada la clase, ya lo vamos a arreglar, ¿sale? Entonces, para que quede grabado y que quede de testigos ustedes, que ya se va a arreglar eso en plataforma. Vamos a seguir con la plataforma todavía todo abril, para que no se preocupen por eso, ¿sale? Entonces, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo muy fuerte, chicos. Bye. Bye. Gracias. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Bye. Bye. Hablando de la plataforma. Sí, dime. Entonces, todavía, es que a mí todavía no me parece...